Comenzaron a llegar invitados extranjeros a posesión de Duque. El acto se realizará este martes en la Plaza de Bolívar, de Bogotá. A las 12.45 de la tarde y en medio de una sesión del Congreso, en la Plaza de Bolívar, de Bogotá, será la posesión del presidente electo, Iván Duque, prevista para este martes. El fin de semana, comenzaron a llegar las delegaciones extranjeras que asistirán al evento, entre ellas la encabezada por la vicepresidenta de Paraguay, Alicia Pucheta de Correa, y el canciller de ese país, Eladio Loizaga. Los expresidentes del gobierno español, Felipe González, y de Chile, Ricardo Lagos, también se encuentran ya en Colombia, al igual que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Luis Alberto Moreno. El presidente Duque tiene más de 10 años de su trayectoria en este organismo multilateral. Se espera que el nuevo jefe de Estado, junto con su canciller designado, Carlos Olmes Trujillo, se reúna este lunes con varias de las delegaciones de otros países que acompañarán su posesión. A la par que llegaban los invitados internacionales, el mandatario se hizo las últimas pruebas para su banda presidencial, la cual fue elaborada por Fanny Cifuentes y Fanny Gutiérrez, líderes representativas de Chuachí, Cundinamarca, quienes le obsequiaron a Duque esta parte del atuendo que lucirá mañana. Gracias. 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 Gracias.